¡Levántate, guerrera, porque tú sabes luchar! ¡Sabes luchar! ¡Y levántate, guerrera, porque tú sabes pelear! ¡Sabes pelear! ¡Oh, oh, oh! 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 Bienvenidos a este, su programa Academia de Padres. Pues bendiciones a toda la familia que nos pone en sintonía como cada miércoles y abre las puertas de sus hogares. Este programa como cada semana es especial y dedicado únicamente para ustedes, la familia de Televida. Es correcto, San Denisse, es correcto. Les mando un abrazo a ti, a toda tu familia, desde aquí, desde la mía, desde mi casa, en la sala. Y a usted que esté en su casa, ese abrazo cariñoso, con todo el amor del mundo, como nos caracteriza. Ese cariño siempre para ustedes, para toda la familia, como bien dice Denisse, para toda la familia Tenebida. Y sobre todo la familia de Academia de Padres, que cada semana se convierte en un recreo semanal, así como para acompañarnos. Y bueno, aquí estamos para ustedes, para que compartamos una jornada feliz, porque la de hoy va a ser así, una jornada muy feliz y llena de la presencia de Dios. Así es, y como bien decía Franklin, hoy tenemos un programa súper especial, y es que con nosotros está una persona, señores, que no necesita presentación. Es muy conocido, muy querido, y si usted ha ido a la Feria del Libro, de la Feria del Libro Católico, seguro que le ha hecho difícil entrar a una de sus conferencias, porque se llenan, pues sus mensajes, todo lo que tiene que decir, llena. Y el día de hoy estará compartiendo con nosotros el predicador católico Saulo Hidalgo, y estaremos comentando, conversando un poquito así sobre su vida espiritual, sobre su familia, para que vea que tiene cosas en común también con esta nuestra familia, que es una persona muy cercana. Y así que ya veremos qué nos trae en este programa. Correcto, toda una hora para dialogar con Saulo y conocer muy de cerca de su realidad familiar. También qué consejo tiene él, qué recomendaciones ofrece para la familia en medio de esta realidad de la pandemia que nos ha puesto a nosotros, a todos. Nos ha puesto esta pandemia tan particular y cuidándonos de una manera mucho más especial. De eso vamos a hablar durante todo el programa, y ustedes que están allá, prepárense bien, escuchen estos mensajes, estas recomendaciones, porque seguro que le vamos a sacar mucho provecho. Bueno, y demás, Denise, ¿dónde nos pueden seguir y encontrar los programas de Academia de Padres, la gente? ¿Dónde? En nuestras redes sociales activos siempre, especialmente nuestro canal de YouTube, Academia de Padres TV. Ahí nos puede buscar y ver los programas anteriores que hemos tenido, con alguno que quiera compartir, postear algo importante. Así que no duden en seguirnos, en darnos like y, por supuesto, recordando nuestra retransmisión los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 8 de la noche, que no se lo pueden perder. Correcto. Pues bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, una brevísima, porque ya Saulo está por ahí preparado para ese diálogo hermoso que vamos a tener con él. Así que no se vaya, póngase cómodo o cómoda allá en casa, ya no toda la familia, a su tío, a su prima, a la vecina. Díganle que Saulo está en Academia de Padres, que seguro que se lo va a disfrutar también. Así que no se vaya y nosotros continuamos ya aquí en Academia de Padres. ¡Gracias! ¡Gracias!